Señora, por los favores que nos das a manos llenas, queremos ahorrar tus penas, meditando tus dolores. Madre llena de dolores, de angustias y de amarguras, comunica tus ternuras a los pobres pecadores. Santo viejo Simeón dio principio al tormento con una espada sangrienta que clavó en tu corazón. Luego se siguió la huida, llevando a tierras extrañas. Al hijo de tus entrañas, por conservar la vida. Cuando volviste a tu casa, lo perdiste por tres días. Y el amor que le tenías, te causó dolor sin taza. Bajo una cruz agobiado, viste al humilde cordero, que iba para el matadero, a morir por el pecado. Le viste como un ladrón, clavado en la cruz ya muerto. Viste su costado abierto, y herido su corazón. Con tus lágrimas divinas, lavaste su santo cuerpo, y recogiste en tu manto, los clavos y las espinas. En fin, con alta piedad. A tu hijo Dios sepultaste, y luego te retiraste, a llorar tu soledad. Madre llena de dolores, de angustia y de amargura, comunica tu ternura, a los pobres pecadores.